¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es la respuesta clínica que ustedes se hacen cuando están viendo un paciente y cuál es la respuesta que le van a dar? Y si esa está en la realización de un focus o de un focus como lo llamamos actualmente. Si ustedes lo ven acá, para la ultrasonografía cardíaca enfocada, cuando uno revisa la literatura se pueden encontrar con cualquiera de estos nombres, incluso con el fonendoscopio ultrasonográfico. Finalmente, la que yo voy a usar para esta charla es la ultrasonografía cardíaca enfocada o focalizada, que también se llama focus. Bueno, entonces, ¿qué tiene de opciones esta? Es una técnica que es realizada por puntos de cuidado al lado de la cama del paciente y la idea es integrar siempre el examen físico con lo que ustedes están viendo en imagen. De ninguna forma va a reemplazar el examen físico. Normalmente se hace con un número limitado de imágenes y no es porque no se puedan hacer todas, sino que finalmente hay unas imágenes base con las cuales ustedes van a poder realizar un diagnóstico temprano y van a poder definir tempranamente cuál es el manejo inicial. Y la idea es que se hagan unas imágenes de buena calidad que ustedes puedan interpretar bien y que a la larga sí les sirva de guía de tratamiento de ese paciente. Normalmente se puede usar para, digamos, un rango de diagnósticos amplios y la idea es que, sobre todo en las situaciones agudas, que es donde han tenido más impacto, más reducción de mortalidad y más inicio temprano, es donde se logren identificar mejor. Si les hablo algo de la historia, ustedes se dan cuenta que a partir del 2011 ha cambiado como la perspectiva de qué es el examen físico del paciente con la introducción de técnicas nuevas que nos van a ayudar a definir qué más necesitamos para poder evaluarlo inicialmente. El uso de POCUS se vino a expander más en el 2015, se vino a expander primera vez en trauma y de ahí para allá cuidado intensivo y las demás disciplinas que vemos ahora. En el 2016 se creó la primera guía de POCUS para paro cardíaco y de ahí ya han venido certificaciones y el advenimiento de nuevos transductores, así como lo explicó ella ampliamente, en la cual ya son más portátiles, se pueden llevar a todo lado y cada uno puede adquirir uno lo que hace más fácil este tipo de evaluación. Nosotros utilizamos normalmente este tipo de plataformas que ustedes van en la A y la B, son ecocardiógrafos que son completos, donde tenemos color, Doppler pulsado, Doppler continuo, tenemos Doppler tisular y diferentes técnicas que nos van a responder todas las preguntas que tuviéramos acerca del corazón del paciente, no acerca de un punto específico. Obviamente cuando vemos anormalidades son las que vamos viendo con más detalle para poder dar un diagnóstico. Este es un equipo portátil que aunque ustedes ven es portátil, todavía es una plataforma que es pesada y que realmente no es tan portable, si se puede decir. Entonces también la dificultad para llevarla a todo lado no es tan fácil, pero finalmente está el Butterfly que es como el más conocido de todos, o el Lumify como este que está conectado a una tableta en la cual ustedes sí lo pueden llevar y pueden hacer un examen completo. ¿Qué capacidad tiene limitada? Muchas veces la calidad de la imagen, no por el mismo transductor porque finalmente la tecnología que tenemos hoy en día permite que la mayoría de los transductores y la mayoría de las pantallas nos den una buena resolución, pero hay cosas que son limitadas al paciente y es al estado clínico, a la obesidad, así es muy flaco, que realmente son los mismos problemas que nosotros tenemos en sala de ecocardiografía y también la capacidad de realizar Doppler. Muchos de los transductores actualmente cuentan con Doppler pulsado, no con Doppler continuo, que es para nosotros una parte muy importante en evaluación, por ejemplo, de valvulopatías y no solamente en ellas, sino en cuantificar la severidad de las mismas. Si vemos cuáles son los enfoques clave que tenemos, pues ya como les digo, es al lado de la cama del paciente, es un examen adicional, no reemplaza el examen físico, va a estar limitada a un objetivo, el protocolo va a ser simplificado con unas ventanas seleccionadas y la duración es corta, no debería durar más de cinco minutos. ¿Y por qué? Pues porque finalmente esto es una parte del POCUS total. Ustedes lo que buscan no es solamente realizar un examen cardíaco, sino realizar un examen clínico y ultrasonográfico completo, en lo cual pues si se demoran 10 o 15 minutos por cada órgano, pues el examen físico será bastante extenso y va a estar orientada finalmente a los problemas. Puede ser parte, como les digo, de la evaluación multiórgano y normalmente se hacía como una interpretación cualitativa. Esto también está cambiando con el advenimiento del Doppler, en lo cual ya se usan técnicas semicuantitativas que también puede usar para que sea un poco más específico en el examen y la principal ventaja que tiene, que es un examen que se interpreta en el tiempo real. Si lo comparamos con el ecocardiograma, creo que es obvia la diferencia. Finalmente el ecocardiograma va a utilizar otro tipo de plataforma, otro tipo de objetivo y digamos que lo que más ha impactado es el tamaño, el costo, porque los transductores actuales son más fáciles de comprar, no un equipo de ecocardiografía. Todavía nos falta en eco 3D, en cuantificación completa y en inteligencia artificial y la inteligencia artificial es algo también que se comparte, que está en desarrollo con las plataformas de ecocardiografía completas con las que nosotros contamos. Si lo vemos de acuerdo a las características clínicas, fíjense cuál es el impacto en el examen físico. O sea, si ustedes hacen un examen físico de un paciente con una fracción de eyección reducida, donde en el examen físico esperan encontrar un S3, la sensibilidad de esto es más o menos del 11 al 51%. Cuando le agregan el focus, la sensibilidad va a aumentar más o menos al 84 al 91%, por lo cual sería muy útil en la evaluación inicial. Lo mismo si lo ven con los estertores, con la presión venosa yugular, la sensibilidad va a aumentar montones. Y esto es específicamente para corazón y de aquí quería mostrarles específicamente que si ustedes quieren ver función diastólica por pocos, la elevación de las presiones de llenado que se va a ver principalmente con la dilatación de la aurícula izquierda, si solamente es clínico, encontrando un S4, la sensibilidad va a ser del 35 al 71% y esto va a aumentar más o menos 53 al 75% si ustedes logran encontrarla y si logran diagnosticarla bien. Entonces, sí va a tener gran impacto. Para disfunción ventricular izquierda, porque obviamente para todos los órganos hay, la sensibilidad es del 69 al 94% y la especificidad va del 88 al 96%. Este artículo que se publicó en el 2014 me pareció como una muy buena idea de cómo ustedes deberían enfocarlo. Entonces, pueden haber tres formas, una es por objetivos en la cual se evalúan tamaño y función de las cavidades izquierda, derecha, si hay derrame pericárdico, por escenarios, es decir, cómo está clínicamente el paciente, si está en paro, si tiene dolor torácico, si tiene trauma, o por las condiciones que tenga, es decir, si hay disfunción isquémica, cardiomiopatías, cardiomiopatía hipertrófica, dilatada, taponamiento cardíaco, hipertensión pulmonar. Digamos que intentando responder cada una de esas preguntas es más eficiente el estudio diagnóstico. Entonces, es esto mismo. Entonces, pegado a cada uno de los diagnósticos, va a tener una conducta que se va a realizar. Entonces, si es para derrame pericárdico, por ejemplo, nos sirve el eco de diagnóstico y para realizar pericardiosentesis. Entonces, también nos sirve en la parte terapéutica y nos va a servir como para cualquiera una de las patologías que tengo mostradas ahí. Esto es un poco de lo mismo. Y ahora sí vamos a qué ventanas vamos a usar. Entonces, no les tengo casi nada de la física porque creo que la física la explicó muy bien ella, pero esto que ustedes ven a su izquierda de la pantalla es un eje largo para external. Se los puse en dibujito también y cuál es la idea. Que ustedes van a ver la válvula aórtica en diástole y en sístole con parte de la aorta ascendente, que también lo pueden ver en la imagen ecocardiográfica, la válvula mitral, que la pueden ver aquí, con valva anterior, valva posterior, aurícula izquierda, el séptoma interventricular en su porción anterior, la pared inferolateral del lado de abajo y aquí se ven un poquitico del ventrículo derecho. Pero esta es la primera imagen que nos da como un hallazgo global de cómo está su corazón de primera mano. Si vamos al eje corto, donde solamente a partir de esta imagen vamos a girar el transductor 90 grados, al girarlo vamos a encontrarnos con esta imagen, que es un eje corto a nivel de los músculos papilares, que nos permite evaluar principalmente la contractilidad segmentaria de cada uno de los segmentos del ventrículo izquierdo. Entonces, si ustedes ven aquí, esto correspondería al séptum, este lado de acá a la pared anterior, el lado más abajo hacia la pared lateral, pared inferior y pared posterior, y aquí vamos a ver, que lo voy a ver más claro obviamente en el diagrama, el ventrículo derecho en otro de sus segmentos. Una imagen cuatro cámaras, esta es desde el apical cuatro cámaras, o sea, desde más abajo, donde vamos a ver aurículas abajo, ventrículos hacia arriba, del lado derecho, que es la forma como nosotros hacemos imágenes, el ventrículo izquierdo y aurícula izquierda estarán del lado derecho, y las cavidades derechas estarán del lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué vamos a ver? Nuevamente contractilidad segmentaria. Si ustedes se fijan en estas imágenes y las guardan un poquito en su memoria, es como la forma en la que vemos un corazón normal, y este, que es una proyección subcostal, que es muy útil, sobre todo cuando a los pacientes es muy difícil tener una ventana ecocardiográfica buena, cuando son obesos, o cuando tienen algún tipo de trauma, tubos de tórax y demás, donde la ventana se dificulta un poco, y vamos a ver, como ustedes ven aquí abajo, las cavidades derechas, las cavidades izquierdas, y aquí se ve un pedacito, que se los muestro más adelante, de la vena cava inferior, que también es una parte muy importante de la evaluación por eco. Con los diagnósticos apropiados para cada una de las patologías de esta lista, les voy a mostrar solamente algunos ejemplos, para que ustedes puedan ver cómo lo podríamos ver. Entonces, en esta primera imagen, en el lado izquierdo, como les mencioné, este es un corazón normal, con una fracción de eyección normal, y si ustedes la ven aquí, esta función está levemente disminuida, por una alteración del séptomo. Como se dan cuenta, no es tan fácil, uno la ve y dice, bueno, sí, está reducida, pero no está severamente reducida, entonces, yo sí seré capaz de ver eso, entonces, la respuesta es sí, la práctica, y el ver más estudios, van a hacer que pueda pasar eso. Pero si ustedes ven esta, ustedes me dicen, no, súper fácil, esta, yo ya la logré ver, este es un corazón dilatado, con una función ventricular, que es rodeando el 15% medida, donde sí hay alteraciones de la contractilidad segmentaria, pero yo la puedo ver en todos los planos, y es equivalente en todos los planos. Entonces, ese tipo de imágenes que son así, pues son las que uno puede aprovechar, para saber que sí se puede hacer. Y si ustedes se dan cuenta, en esta imagen, y me devuelvo un poco, yo les mostré solamente tres, y es el apical cuatro cámaras, el eje corto, y el subcostal, pero no les mostré este, que es donde está la válvula órtica. Si ustedes la comparan con la imagen inicial, que les dije que guardaran en la cabeza, la válvula órtica aquí está hiperrefringente, como les dijo Ana Cristina en la charla pasada, eso es calcio, la válvula está calcificada, y este paciente tiene una estenosis aórtica severa, que hizo que se dilatara su ventrículo. Entonces, ahí está la respuesta a la imagen de por qué está dilatado, o por qué tiene falla cardíaca. Este es otro ejemplo diferente, en el cual vamos a ver una válvula mitral, que es del lado de abajo de la pantalla, que, o sea, se los menciono porque no es tan fácil de ver, tiene un prolapso de la válvula anterior y de la válvula posterior, y cuando ustedes lo ven en color, el color que se devuelve hacia la aurícula izquierda, es la insuficiencia mitral que está produciendo. Lo mismo lo puedo ver en cuatro cámaras, y esta insuficiencia mitral la cuantificamos como severa. Si lo vamos a ver desde el punto de vista de enfermedad coronaria, las alteraciones de la contractilidad segmentaria también son importantes, y ustedes tienen que intentar evaluarlas en el sitio donde están, para definir si es que es un infarto, si hay una arteria culpable, o cualquier adición, y finalmente para la evaluación de la función ventricular de forma cualitativa, o semi-cuantitativa, como la vayan a hacer. En este estudio, si ustedes ven, este paciente en el lado septal, se ve mucho más hiperrefrigente, adelgazado y sin movimiento, con un infarto antiguo que ya está remodelada de esta pared, y con una pared posterior o inferolateral que se mueve adecuadamente. Esto lo vemos extendido también a este septum inferior, donde también se ve igualmente remodelado, se ve quieto, y se ve más irrefrigente que el otro lado del miocardio. La función de este paciente está moderadamente disminuida. Esta es otra imagen que les traía de una paciente de nosotros, en la cual tenemos, ella llegó con un dolor torácico, este dolor torácico, cuando ustedes lo ven aquí, tiene una alteración de la contracción del corazón, de todos los segmentos apicales, y este es el ecocardiograma de control días después, donde la función se restableció. Ella tenía un cateterismo con coronarias sanas, y lo que tenía era un síndrome de Takotsu. Entonces, finalmente cada ventana es importante, este para mostrarles que, esta es una paciente que realizamos ayer, de una hipertrofia ventricular izquierda, este septum que les mostré, es totalmente diferente al que vieron en la primera imagen, donde esto alcanza un diámetro casi de dos centímetros, con una hipertrofia severa de todo el ventrículo, y que finalmente puede corresponder a una cardiomepatía hipertrófica, que de acuerdo al resto de los estudios, ustedes van a poder catalogar. Y esta de derrame pericárdico, que no encontré otra más visible, aunque la imagen no sea tan bonita, en la cual ustedes ven anecoico todo alrededor del pericardio, y si ustedes ven en una parte del ciclo, se ve a duras penas el ventrículo derecho, porque lo está colapsando totalmente. Este es un paciente con un taponamiento cardíaco severo, que es visible para todo el mundo, pero finalmente no pueden dejar pasar también los que son leves. Esta es una vista subcostal de un paciente que tiene un derrame pericárdico leve. Para embolía pulmonar, muy importante evaluación de cavidades derechas. Aquí es donde los estudios han sido menos específicos, y la razón es que la evaluación del ventrículo derecho, como se hace por secciones, una en el eje para external eje largo, una en el eje para external eje corto, y la otra en cuatro cámaras, muchas veces técnicamente es difícil catalogar exactamente cómo está ese ventrículo. Este es muy disiente, evidentemente, si ustedes los ven desde el lado izquierdo, arriba de sus pantallas, este ventrículo ya se encuentra dilatado, en el eje corto el famoso signo de la D, por aumento de la presión y volumen del ventrículo, que arrastra el septum interventricular hacia el lado donde no debería estar en ese momento del ciclo cardíaco, con una dilatación donde ustedes ven que este ventrículo derecho es muchísimo más grande que el ventrículo izquierdo. Si lo vemos en cuatro cámaras, les recuerdo que este es el lado izquierdo de sus cámaras, se ve este ventrículo muchísimo más pequeño y este muchísimo más grande. Y esta es la vena cava de un subcostal donde la vena cava se ve pletórica, llena y no tiene colapso inspiratorio. Entonces, ahí están como todos los signos reunidos de lo que ustedes deberían evaluar en embolismo pulmonar. Pero quería traerles esto también, eso fue un estudio que publicaron en el 2014 para ver si la correlación que hace un cardiólogo y unos emergenciólogos con este estudio era buena. Estudiaron 133 pacientes que específicamente tenían distea y la concordancia entre el cardiólogo y el emergenciólogo fue 0.87, o sea, no fue mala. Y la correlación entre los dos emergenciólogos fue 0.95. El rango de error es más o menos del 10%. O sea, que finalmente, sí, digamos que puede ser importante, pero no hay una discrepancia severa que le diga a uno, no, pues es que yo no vi que estaba con 20 de eyección y realmente tenía 50. Normalmente no. Este es otro estudio que nos muestra exactamente lo mismo. Finalmente, la correlación en cuatro cámaras es un poco peor que cuando se realiza biplano, pero para las imágenes que son de focus, normalmente nos piden hacer cuatro cámaras. Ustedes también se podrían hacer dos cámaras y es una muy buena alternativa también. La evaluación de la función sistólica, además de hacerla de forma cualitativa, también tiene aspectos cuantitativos que tiene la mayoría de los transductores que ustedes pueden tener en la práctica clínica. La primera es la fracción de acortamiento. Esto se hace por el modo M, que es un modo de velocidad contratiempo, es decir, me extiende todo el tejido cardíaco, todo el tejido en el ciclo cardíaco y lo que va a tomar es el diámetro en diástole, el diámetro en sístole y la fracción que sale de ella. Si es mayor a 35%, se puede inferir que tiene una función ventricular normal. La otra es la separación septal de la onda E, lo cual se hace sobre la válvula mitral, igual en modo M, en lo cual se ve el punto E de la separación hacia el septum y si es mayor a un centímetro, es una muy buena correlación para tener una función ventricular normal. Pero finalmente la evaluación cualitativa se va a hacer en cuatro categorías. Ustedes pueden decir, tengo una fracción de eyección hiperdinámica, normal, moderadamente disminuida o severamente disminuida y todos le van a entender. O sea, todos van a saber, sin dar un número específico, con esas cuatro valoraciones va a ser suficiente. De todas estas indicaciones, solo quiero mostrarles que estas son las más frecuentes, pero en paro cardíaco, que es donde más se ha extendido su uso, tenemos que valorar tres cosas. Uno, la hipovolemia, se ve por el colapso de las cavidades, cuando son cavidades pequeñas, con bajo volumen, que no son correlacionables con el paciente, es una cosa. La embolia pulmonar, que se las mostré, donde el ventrículo izquierdo puede estar casi colapsado, pero por el tamaño del ventrículo y de la aurícula derecha, y en el taponamiento, por la presencia del líquido pericárdico, adicionado a compresión de cavidades en diástole, movimiento paradójico del septum, y las cosas adicionales que uno puede encontrar ecocardiográficamente. Recordarles que toda dilatación de ventrículo derecho no es una embolia pulmonar, es muy importante, sobre todo en las urgencias, porque finalmente, como les digo, es muy operador dependiente, es el que más tiene problemas de variabilidad. Casi nunca vamos a visualizar un trombo en el corazón secundario o una embolia pulmonar, y hay que ver los diagnósticos diferenciales para poder saber que un ventrículo está dilatado, que son EPOC, infarto ventrículo derecho, las cardiomiopatías, o algunas enfermedades vasculares que lo pueden mostrar. Y esto también es porque finalmente cuando nosotros tenemos un taponamiento cardíaco clínico, es el estadio final, cuando ya hemos pasado por un derrame pericárdico que es severo, que hemodinámicamente ya ha tenido cambios, o que ecocardiográficamente ya tiene variabilidad, finalmente lo único que, lo último que vamos a ver es la hipotensión del paciente y el choque del paciente. O sea, que si ustedes están haciendo un choque y ven un taponamiento, es porque el derrame ya definitivamente ha atravesado todos los estadios. Actualmente, miren todas las indicaciones que tiene para cardiología, todo lo que se puede hacer, y no solamente en entidades cardíacas, sino en entidades no cardíacas, así como se los mencionó ella, es muy grande el uso que tiene el POCUS, recordar las limitaciones y la principal limitación que yo creo que tenemos que lo que estamos haciendo actualmente es realizar cursos de entrenamiento para todas las personas y todos los clínicos que buscan hacer un estudio adicional a la cama del paciente. Actualmente contamos en que no hay unos protocolos completos para medidas y que no hay como un protocolo de calidad en que nos digan estas medidas sirven o no sirven o estas imágenes sirven o no sirven, no hay, pero se está trabajando en eso. Su uso inapropiado también es importante, no va a reemplazar el examen físico y no va a ser un estudio completo, va a ser un estudio dirigido únicamente a la pregunta que si ustedes se quieren hacer porque finalmente la plataforma no les va a dar las herramientas completas para hacer un estudio completo. Nuestros desafíos, entrenamiento, hay un estudio del año pasado que dice que el 62% de las universidades de Estados Unidos han incluido un entrenamiento en ultrasonografía en todas las carreras de medicina a partir del 2012. Si se debe considerar como un ecocardiograma normal, en algunas situaciones clínicas lo puede descartar, eso va a reducir costos en el sistema de salud. Si ustedes ven que el examen es normal y definitivamente no es por ahí, pues no es necesario pedir uno formal y si debe tener un reporte, idealmente sí. Lo que nos recomienda la guía de imágenes es que ustedes deberían tener en la historia clínica por lo menos una nota de qué estudio se le realizó, cómo es el nombre del paciente, qué equipo usó, quién lo realizó, cuál fue la indicación del estudio, cuáles fueron los hallazgos, si algo que no pudo ver también anotarlo y si esa imagen puede quedar localizada en algún lado o puede quedar almacenada para poderla revisar posteriormente. Entonces, finalmente las conclusiones, como les digo, creo que fue lo que les dije a lo largo de la charla, finalmente en situaciones agudas es donde ha tenido más impacto, pero finalmente es una herramienta muy útil para todo tipo de diagnóstico, nos va a ayudar a excluir cosas importantes y finalmente en los pacientes en estado crítico, los que ustedes ven con situaciones agudas, el lograr hacer un diagnóstico acertado pues obviamente va a mejorar la terapia y la mortalidad del paciente. Gracias. Gracias.